Gracias por enviarme vuestra camiseta, sé lo mucho que simboliza para todos. Con ella nos devolvisteis la ilusión, nos hicisteis gritar y volver a soñar, y recuperasteis algo maravilloso, el orgullo de ser español. Aunque todo esto no nos asegura nada, porque haber sido el máximo goleador no te dará el gol, haber parado más de 15 goles en el mundial no detendrá al próximo, y haber tocado el cielo no os hará campeones eternamente, ni a mí tampoco, porque haber ganado dos Copas Davis consecutivas no hará que la ganemos hoy. El pasado no cuenta, todo vuelve a empezar.